En primer lugar, dar las gracias a la Generalitat por el trabajo que han realizado con este Código de Buen Gobierno, que es de los más avanzados que existen. Hoy, los compañeros y compañeras vamos a firmar el segundo título al que podemos adherirnos. Y quiero darle las gracias a los compañeros y las compañeras por poner el énfasis que están poniendo en sus discursos, pero también en su trabajo en la transparencia, que yo creo que es algo indispensable hoy en día.